Ya estamos juntos, vamos a comenzar Hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Pero tú lo imaginas que podrás lograr Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Vamos a imaginar Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Lo haremos realidad Vamos ya al rincón de los niños Y hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy su amiguita y conductora Amira Estoy muy feliz de estar aquí otra vez en el rincón de los niños Vamos a empezar con que mis compañeros se presenten ¿Empiezas tú? Hola amiguitos, yo soy Brian Espero que se la pasen muy divertido Que se diviertan Y por supuesto que se rían y aprendan muchas cosas Muy bien ¿Y tú compañerita? Hola, yo soy su amiguita y conductora Natalia Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo Y espero que aprendan muchas cosas nuevas en el rincón de los niños Faltas tú, ¿eh? No te me escapas Bueno, hola, yo soy su amiguita y conductora Gretel Y estoy súper emocionada que estén nuevamente aquí en el rincón de los niños Y hoy vamos a tener mucha diversión Y... ¿Qué les... ¿Qué les digo, amiguitos? Toda esta semana le he pasado muy divertido, oigan Me imagino que ustedes también, ¿eh? No anden ahí viendo la tele nada más ahí Bueno, vamos a dar paseo a Devani desde Tijuana a Guadalajara ¡Vamos! Bueno, pues muchísimas gracias a mis amigos del equipo de Tijuana Les recuerdo que yo soy su amiguita Devani Y el día de hoy va a ser un programa muy, muy divertido Como todos, obviamente, ya saben que los programas del rincón de los niños Son muy, muy divertidos Ya que vamos a tener muchísimas, muchísimas cosas Entre ellas, las indispensables y que nunca faltan en este programa Que son el tema de la semana y el consejo También vamos a tener momentos cómicos Y por ahí, nuestros amigos de Tijuana Nos prepararon una cápsula en el Museo del Trombo Mágico Que como les comenté, en otra cápsula también tenemos aquí en Guadalajara Pero eso lo vamos a ver más, más al ratito Y por último, pero no menos importante Tenemos el musical con nuestra amiguita Adilene Que nos canta equivocada Así que vamos a ver a nuestra amiguita Adilene Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me Te triste Hoy que no puedo más Sigo decidida Dejarte atrás Por tu desamor Lástima de estoy Me perdí Apenas te vi Siempre Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así es que va a doler Si así me sentía Acá tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Porque no lo que se acudir Porque no lo que se acudir Lo que se acudir Y no lo que se acudir Adilene, qué padre, cantaste y yo también quisiera cantar, bailar y también esa ropa está súper bonita, Adilene y pues mandamos a corte comercial Vamos Amigos, ahora sí después de estos pequeños cortes comerciales, ahora sí llegó el momento de hablar sobre el tema de la semana, que en esta ocasión o en esta semana es mi peor o mi mayor vergüenza, ay amigos, de veras que hasta vergüenza me da contarles mi peor vergüenza, bueno, ahorita actualmente la verdad es que no recuerdo ni una que haya pasado así que yo diga de que, ay qué vergüenza me da, pero sí me acuerdo de una de cuando estaba como de unos 5 o 6 años más o menos, o sea estaba chiquita, pero bueno, el punto es que yo iba en la calle bien contenta con mi mamá, con mi papá y mis abuelitos y pues me empiezan a dar ganas de hacer del baño, pero para esto mi mamá antes de salir de la casa me había dicho, de veras y ve al baño porque si no vas a andar en la calle y te van a dar ganas de hacer pero yo en esas épocas pues solía ser pues muy necia verdad, entonces yo estaba así de que, no yo no quiero ir al baño y no tengo ganas y que no sé qué entonces pues no fui al baño en mi casa, entonces me dan ganas de hacer en la calle y literal estaba a plena calle y pues yo obviamente como sabía que mi mamá me iba a regañar porque ya me había dicho que fuera al baño antes de salir de mi casa, pues yo lo que hice fue aguantarme, yo dije Bebani si aguantas, si aguantas, si aguantas y pues la verdad es que no aguanté demasiado, lo bueno es que ya estaba cerca de mi casa, entonces poco antes, unos minutos antes de llegar de mi casa le tuve que decir a mi mamá, mamá sabes qué, me estoy haciendo del baño, me estoy haciendo del baño, pero ya mi, o sea mi hacerme del baño ya era a tope, o sea ya estaba al límite entonces pues me ganó, o sea literal ya estaba con mi ropa, mis zapatos y me ganó, yo agradecí, agradecí que estaba cerca de mi casa porque si no, no sé cómo lo hubiera hecho porque yo se los juro que de la vergüenza yo lloré, me enojé y no sé cuánta cosa pero pues yo creo que todos en algún momento de su vida han pasado una vergüenza, ya sea pequeña, grande o muy muy grande así que amigos, ustedes aquí en los comentarios platíquenme cuál ha sido su mayor vergüenza pero ahora sí, vamos a unos divertidísimos momentos cómicos y regresamos hola Carmen, ¿cómo has estado? has cambiado mucho, estás más alta tu nariz tus ojos, a ver, voltea para allá tus cejas, pero no entiendo es que yo no soy Carmen mira, hasta el nombre te cambiaste ay amiguitos, este momento cómico me dio tanta risa todos los momentos cómicos del rincón de los niños te dan mucha risa aunque a veces dices, ¿qué dijo? ¿qué dijo? y por eso es que te da risa amiguitas perfecto, vamos a hablar sobre el tema de la próxima semana el tema de la semana es mi momento más vergonzoso soy el día que, ay no, en serio me da ganas de irme de la vida y cuando ya pase, volver a la vida en serio amiguitos cuéntenme, después de que les cuente, cuéntenme en los comentarios cuál fue su momento más vergonzoso, más penoso, más de oso oye amiguitos bueno, vamos a hablar mi momento más vergonzoso fue cuando estaba fue cuando estaba en mi escuela y yo había pedido unos en la cafetería porque ese día no había traído lunch entonces yo pedí comida en la cafetería y había nuggets y pues me gustaron nuggets con papitas entonces yo agarré los nuggets y gracias que esto sea el otro señorita gracias entonces yo fui porque nos tocaba pasto comer en el pasto porque nos tocaba en comedor pasto, pasillo libre, lo que sea entonces yo fui a sentarme en el pasto con mis amigas y mi mejor amigo entonces fuimos y estaba yo había puesto mis nuggets mi plato de nuggets y un compañero de mi salón estaba jugando fútbol y batió la pelota muy fuerte amiguitos y me oye el cable me terminó tirando todos mis nuggets amiguitos y luego ok, eso puede ser normal no da tanta vergüenza bueno, a personas les puede dar vergüenza pero lo que más vergüenza me dio es que cuando es que cuando yo vi que se me tiraron los nuggets todos se me quedaron así ¿quién me conecta rara amiguitos? como que hubo un temblor en su plato porque nadie vio que había tirado entonces nadie me creía amiguitos uy no, ese fue un momento muy vergonzoso y luego fui a la tiendita porque no me iba a quedar sin comer ¿verdad? entonces fui a la cafetería y pedí otros y me dijo la señora de la cafetería la que entrega la comida dijo ¿qué pasó? mira ya tan rápido terminaste y yo no señora es que me tiraron mis nuggets y y ella ay ya mira ten cuidado y yo pues es que ¿qué quieres que haga? y luego fue a pedir más nuggets pero el miedo que tenía tendían los manos así temblado porque iba a ser como que se me cayera el plato y ay no ese no, yo ya me quedo sin comer me voy de la vida regreso de la vida cuando se acabe el problema bueno amiguitos y también tengo muchos momentos de vergüenza que literal este me dan mucha vergüenza pero vamos a tardar como años en terminar este programa y yo creo que los voy a aburrir los voy a aburrir nada entonces nada más les cuento ese y cuando fui al comedor porque ya no quería comer en la cancha tenía miedo de que volvieran a tirarme los nuggets entonces fui al comedor y le conté al profesor y les quito el balón a los niños bueno tengan cuidado amiguitos cuando vayan a comer en un lugar donde hayan pelotas o cosas que puedan tirar su comida o cosas o puedan tirar cosas de ustedes para que no ocasionen problemas y no pasen vergüenza porque a mi nadie me creyó que me tiraron los estos y pensaron que yo los tiré sola ay no amiguitos bueno que tal si vamos a un pequeño corte comercial y espero que les haya gustado oh dejen en sus comentarios cuál fue su momento más vergonzoso más de oso más de pena déjenlos saber yo sé que este este pedacito fue muy largo porque he tenido muchos momentos cómicos y yo soy muy platicón amiguitos bueno vamos a un momento cómico corre video Elizabeth ¿sabes que es ondeando? claro que sí donde estoy ondeando ¿qué te pareció el momento cómico? a mi me pareció super gracioso ay que padre la verdad si estuvo la verdad si estuvo super gracioso la verdad estuvo hasta de risa y muy bonito la verdad está muy padre la verdad Brian ¿sabes cuál es el tema de la semana? el tema de la semana es nuestras peores vergüenzas bueno Brian ¿tú a ti qué te pasa? bueno yo una vez la regué porque tenía un slime y iba caminando eso fue hace como dos años y iba caminando y me caí de frente y me hice un chichón los que no entiendan es como un morete es lo mismo y pues la segunda fue que que a veces mis amigos de la escuela nos hacemos bromas cuando estamos jugando y pues uno me hizo una broma porque se puso en una puerta o sea atrás de una puerta y ahí salió y me espantó y yo hice así y casi me caigo bueno este yo un día estaba bailando y y y mi papá me vio pero pero a mí no me gusta que nadie me vea este pero si pero si lo hacemos mi mamá y yo ahí si me gusta este y pues este y también este un día que este mi amiga me asustó y y luego este una vez este yo la asusté también porque ella me había asustado y pues que tal si vamos a un coche como es el pueblo regresamos rapidito vamos amiguitos ya regresamos del corte Brian Brian ¿nos puede decir que vamos a ver ahorita? pues vamos a ver a bueno vamos a ver un reportaje de Emilia que nos va a enseñar a dos futbolistas profesionales y ellos nos van a enseñar un poquito del fútbol Brian ¿a ti te gusta el fútbol? a mi me encanta es mi deporte favorito y a ti Natalia ¿te gusta el fútbol? a mi si me gusta no tanto pero si me gusta si lo he jugado a mi papá le encanta pero si si me gusta Brian ¿qué tal si vamos a verlo a la cuenta de tres? uno dos tres vamos hola amiguitos del rincón de los niños soy Emilia Díaz su corresponsal desde Bolivia hoy vamos a hablar sobre la importancia del deporte y el deporte que vamos a hablar hoy es del fútbol hoy día vamos a conocer a dos jugadores profesionales y estos todos son David Díaz y Truffy Bars ¡Acompáñate el vídeo! yeah 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 al rincón yeah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿A qué edad empezaron a probar el fútbol? Y empezamos a ir a la carrera del fútbol a los 5 años ¿Cómo ha sido su carrera hasta hoy? En Venezuela estuve en Honduras también, en Hong Kong Y bueno, hoy me toca estar aquí en Bolivia Me siento muy cómodo, muy ya aplomado aquí en el país Así con muchas ganas de ir a la carrera del fútbol Yo en Bilial después de los 18 años en Argentina También mi primera salida fuera del país fue a México A la ciudad de Toluca justamente Igual que David también Una carrera con el tibaco Creo que la carrera del fútbol tiene momentos buenos Tiene momentos malos Donde hay que saber valorarse Hay que saber sobrepasarse a esos momentos complicados Y salir adelante Tuve la suerte de estar en otros países Como Grecia, Chile Y bueno, hoy me toca estar acá en Bolivia Compartiendo con David acá en Sucre La verdad que contento Y con ganas de seguir esta carrera Que es tan linda Y esta profesión Que es tan linda Que es el fútbol Bueno, mira, creo que los mejores momentos de la carrera Si hay que elegir uno Me quedo con el momento del debut Creo que cuando me tocó debutar en primera en Argentina En Argentina creo que fue como Cerrar una etapa de muchos sacrificios Tanto mía como de mi familia De muchos años Vivir lejos de mi ciudad De irme, dejar a mi voz Creo que ese fue el momento por ahí Más lindo de mi carrera De poder jugar en primera Que era un sueño que tenía desde chiquito Después, peor momento No tengo uso puntual Si por ahí recargar El momento de dos o tres meses En que me he perdido con alguna lesión Creo que eso me subida un poco A nosotros los Y creo que si me tengo que quedar Con un momento de malo Se me subida con alguna lesión Por ahí no tengo algo El peor momento de mi carrera Alguna lesión que me ha dejado Dos o tres meses afuera De no poder competir Y no poder hacer el deporte que es el fútbol Y no poder entrenar a la par de mis compañeros Creo que ese fue un momento en Grecia Donde tuve una lesión Y no pude jugar ni entrenar Por crecer eso Bueno, mis mejores momentos Creo que fueron Haber salido campeón Pero la verdad que Que me hizo muy feliz Salí tres veces campeón Aquí en Bolivia Me ha tocado aquí En otros países no me ha tocado Pero en Bolivia sí Me ha dado la posibilidad De salir campeón en Tendres Así que bueno Esos son lindos recuerdos Que a uno le va a quedar para siempre Y los momentos malos Bueno, como dijo Drupi Las lesiones Que han afectado bastante Que afectan bastante La carrera futbolista Estuve seis meses parado Con una altura de Tendres de Quiles Estuve seis meses más parado Con activamente el cruzado Entonces la verdad que Esos son momentos malos Momentos difíciles Que uno tiene que atravesar Y por suerte Con la familia Uno se lleva adelante Bueno, a ver Creo que las recomendaciones Es el esfuerzo Creo que en la carrera De futbolista Somos privilegiados Un poco los niños O los chicos Que sueñan con ser futbolistas Y les toca llegar Pero que disfruten el camino Creo que es hermoso Este deporte Yo siempre digo Que los futbolistas Son todos los que patean La pelota A veces nosotros Teniendo la suerte De ser futbolistas profesionales Pero creo que Todos los niños Que sueñan Compartir una pelota Y practicar este deporte La verdad que se tienen Que sentir futbolistas Nada, el esfuerzo Es un deporte Que te inculca Mucho respeto Mucha Mucha perseverancia Para poder llegar A ser futbolista Y nada Es eso Creo que disfruten Que aprendan Que hagan caso Por ahí a los maestros Que les toca En algún momento El deporte Que les pone adelante Como jugadores físicos Técnicos Y nada Que disfruten Que se esfuercen Y que sueñen Más que nada Que sueñen Porque lo pueden lograr Como también Lo hemos logrado nosotros Que soñamos Desde chicos Ser jugadores profesionales Y lo pudimos cumplir Creo que la base importante Es el sacrificio Y nunca bajar los brazos Desde chicos Ya tienen que tratar De como hijo Drupic Hacerle mucho paso A los profesores A los entrenadores A los profesores De educación física Esa es la base Y después Nunca dejar de soñar Nunca dejar de soñar Nosotros Creo que hemos soñado Ser jugadores profesionales Que no hay en el grupo Desde chicos Soñamos Y anhelamos Debutar en primera división Rebatar un trofeo Poder jugar en Europa Que no me ha tocado Pero me hubiese gustado mucho Y nada Y después tampoco Cuidar del tema estudio Eso también es importante La carrera de futbolista Tiene muchos Como decimos al principio Tiene muchos altibafos Por ahí te puede ir bien Por ahí no Pero uno nunca puede dejar de soñar Nunca puede dejar de soñar Tiene que enfocarse Si quiere ser futbolista En hacer las cosas bien Tratar de mantenerse Al firme siempre Y disfrutarlo Está de camino Con el grupo y también Para terminar Puede habernos conocido Su experiencia en México La experiencia en México Para mi fue muy buena Yo me fui con A la filial Llegamos Hice un año de contrato Al primer semestre Terminamos perdiendo La final Para ascender A la primera división Y con nuestra final Contra San Luis Y perdimos La final En tiempo a largo Y el segundo semestre No nos fue tan bien Como el primero Pero La verdad que la experiencia Fue algo muy lindo Tener 19 años Y estar en otro país Conocer otra cultura La verdad que Es sumamente lindo Y bueno Me quedo con Lindo recuerdos De compañeros Que pasaron por el club Y con una institución Muy linda La verdad que Toluca Es una institución muy linda Que tiene absolutamente todo Ahora ha mejorado muchísimo más Y bueno Pantreno a crecimiento Sí También Emilia Creo que Fue una experiencia Muy linda La verdad que tuve Dos años Allí en En México Viviendo en Toluca La verdad que Fue ahí que Me recibió de la mejor manera Tanto a mí como Como a mi familia Súper agradecidos Desde el primer día Tengo un hijo Que es mexicano Que lo tuve Cuando estuve Durante esos dos años En Toluca Y la verdad que Después a nivel deportivo También Fue muy lindo Fue muy lindo Toluca La verdad que Fue a nivel En Europa Que no tiene nada De tecniciarle Incluso mucha historia De vestigio En lo que es México Así que nada La cultura Y demás Cosas de México Nos han gustado mucho Tanto a mí como a mi familia Si del mejor recuerdo Y súper agradecido Con México Papi Rupi Buenas por compartir Su experiencia Con nosotros Y nos vemos en el Siguiente capítulo De Rincón de los Nichos Y amiguitos Regresamos de una entrevista Con Emilia Díaz Que viene desde Bolivia Es nuestra corresponsal Amiguitos Qué padre que tengamos Corresponsales De muchos lugares ¿Verdad? Sí Es súper padre Y hasta tenemos También Argentina Argentina Próximamente No se lo pierdan Vamos La entrevista ¿De qué fue? Fue de unos futbolistas ¿Qué no? Sí Fue de unos futbolistas Yo entrevistaría Albape Yo a Mesías Mesías ¿Qué les parece? Sí hacemos Porque ella juega Fútbol Y yo también juego Fútbol Entonces ¿Qué les parece amiguitos? Si los futbolistas A lo mejor En algo quedan de acuerdo O en algo dicen Ay que este que el otro Sí también está muy padre Y vamos a hacer como que Yo soy Emilia Y luego ella es un futbolista Y luego ella es Emilia Y yo soy otro futbolista ¿Va? Vamos a empezar contigo Gretel Vamos a hacer como que Eres Mbappé ¿Va? ¿Qué va a ser eso? Bueno Y Mbappé ¿Qué es lo que más te gusta Del fútbol? A mí lo que me encanta más Es ser defensa No sé por qué Pero es que Es que La primera vez que me pusieron Ahí yo ya Siempre Vamos a la cancha de fútbol Yo me pongo en defensa Porque a mí no me gusta Ser portero La verdad Es que no puedes salir Ni un vasito casi No puedes salir Nomás como en donde eres De defensa Hay como un cuadro Y nomás ahí puedes agarrarla Porque si está fuera del cuadro No lo puedes agarrar La verdad Y le puedes pegar con la parte interna No sé si alcanza a ver Pero con la parte interna La interna Porque háganme cuenta que Que este es La punta Y esta es la parte interna Donde pegas así Oye pero tenemos Dos coincidencias Dos Ademina ¿Cuál es la primera? La primera es que A mí también me encanta Ser defensa Chócalas Y también Me encanta No No Tampoco me gusta Ser portero Portero Todavía soporto Jugador Jugador Pero no sé Como que defensa Como mi compañera dice Que este es el cuadrito Blanco Donde está la portería Atrás Háganme cuenta Que esta es la portería El cuadrito blanco Y los porteros No pueden salir Solo tienen que Cachear la pelota Y dejar Que impidan Que no metan gol Pero los defensores Pueden salir Y meter gol Sí Me gusta mucho Jugador Sí me gusta Pero no Tanto como defensa Amiguitos Y tú Ahora tú ¿Qué me Tú qué me dices? Bueno A ti ¿Qué es lo que Menos Menos Que no te gusta Nada Nada Pero nada A mí lo que Menos Me gusta Es Que A veces Son muy tramposos En ese A veces Dicen Ay que esto Que lutro Soy jugador Y puedo Carrelo con la mano Y empiezan Ay no Solo los porteros Amigos Solo los porteros Si ustedes Agarran las cosas Con la mano Son defensa O jugadores No Hagan amiguitos No Porque está mal Y sería Falta O sería Penal Y amiguitos Este lo que Más me gusta Amiguitos Bueno Y a mí Sí porque En mi escuela También son Tramposos Porque Dicen Dicen Mano Mano Y este Y la agarran Pero Saque de mano A veces Como saque de mano Así Ahí sí la puedes agarrar Así sí ya Saque de mano Ya Pero si no saque de mano No No la puedes agarrar En la cancha Y pues ¿Qué es lo que más te gusta? Amira Este A mí lo que más Perdón A mí lo que más me gusta Es hacer La chilena No sé Me gusta mucho Aunque a veces Se puedes lastimar Porque te vas muy duro Pero no sé Como que me encanta Y aviento la pelota Muy lejos Y una vez metí Gola haciendo eso Y yo ¿Qué? Y yo estaba así ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y amiguitos Oigan ¿Pero qué tal Si vamos a un pequeño? Bueno Este Y también Este Yo un día Le iba a pegar Con la cabeza Pero no le pegué Ok Y amiguitos ¿Qué tal si vamos a un pequeño Corte Comercial? Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Vamos ya El rincón De los niños ¿Qué tal si tenemos Una plática Con nuestro amiguito Brian Empecemos ¿Qué hiciste en la semana? ¿Qué hiciste en la semana? O sea ¿Qué es lo que más te divirtió Esta semana? ¿Qué actividades hiciste? Cuéntanos Cuéntanos Pues Mi mamá llegó A ver Ah Espérense Espérense Yo también hice lo mismo Me dormí como a las 2 de la mañana Pero empecé a limpiar mi cuarto Como a las 10 y media Y terminé A las 2 y media 2.40 Casi las 3 De la mañana Amiguitos Ay no Y Hagan de cuenta Que Yo estaba Pues nada más Con mi cama Y mi mamá llegó Ya bariste Ya atrapiaste Ya me volviste los muebles Ya me volviste en tu cama Y yo No Amiguitos Eh Las mamás Son muy exageradas A veces ¿Verdad? Ajá Y Y también Te dijo También ¿Quién está los chatos? Sí amiguito No quiero parecer Que No soy cochina amiguitos Pero Hagan de cuenta Que el jueves Estaba viendo una película Y se me cayeron chatos Y los iba a barrar Pero se me olvidó Porque fui al baño Y luego me bañé Y luego me adormí Y se me olvidó Entonces pues Y Mi mamá me dijo Y esos chatos Ahí tirados Y yo Mami es que Se me olvidó el jueves Levantarlo Y ella Pero si fue ayer amiguitos Bueno ¿Qué tal si ¿Qué tal si vamos A un Oh Suerte Amiguitos Eh No sé No sé si ya Saben Que Ya salió La película De Super Mario Bros Sí cierto Bueno No se la pierdan amiguitos Vayan a verla Bueno Ahora sí Algo más que decir Antes de que vayamos A un momento Súper especial Ok No vamos No se lo pierdan Es súper padre Vamos Vamos El rincón De los niños Hola Hola Amigos Del rincón De los niños ¿Cómo están? Espero que se estén pasando Increíble El día de hoy Nos encontramos aquí En el museo del trombo Porque ¿Qué creen que vamos a hacer? Vamos a hacer un experimento Un experimento Y el día de hoy Nos encontramos Con nuestra guía ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo soy Barney Así es Él es Barney El día de hoy Vamos a hacer un experimento Bien chido A ver explícanos De qué trata Ok El experimento Que vamos a hacer El día de hoy Trata sobre la elasticidad ¿Tú recuerdas algo elástico? ¿Una liga? Algo elástico Una liga Sí Una liga Así es Creo que es lo más fácil De identificar ¿No? Y de eso es lo que trata El siguiente experimento ¿Quieren saber de qué trata? Sí Perfecto Lo que tenemos aquí Es una bolsa Que me encontré De agua De agua ¿Y por qué está de ese color? No tengo la menor idea Es que no Es que no encontré el baño Perdón Pero es lo de control baño Ok Bueno Vamos a tratar De no tocar el contenido ¿Va? Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a ver Las propiedades De la elasticidad En lo que es esta bolsa Pero para eso Necesitamos un sacrificio ¿Un sacrificio de persona? Así es A ver ¿Qué vamos a hacer? Aparte de la bolsa Obviamente El líquido que tiene Que No quiero saber ¿Qué es? En realidad Necesitamos lo que son Algo puntiagudo En este caso Tenemos un lápiz De este lado Ok Y lo que vamos a hacer Vamos a poner la bolsa Con este líquido encima Y cuidadosamente Vamos a atravesarlo ¿Por qué temes De la Son tus desechos ¿Y qué? ¿Ve a empujar? Pues esperemos Si no Porque hay bien Otro lápiz Ok Bien otro lápiz Y vamos a hacer Bueno es tuyo No pasa nada Ok ¿A qué se debe esto? Ok No lo vamos a sacar No queremos Que se bañe De lo que sea Que hay adentro ¿Qué tienes que opinar? En shock Ay Lo que Tenía mucho miedo Porque dije Me voy a mojar ya Acá hasta aquí llegué De hecho ahorita Me estoy bañando Pero poquito Poquito Se nota que Ne estira el doctor Así es amigos El día de hoy Bueno Hicimos un experimento Bien chido Y si ustedes quieren Hacer más de eso Pues ya saben A ver Cuéntanos ¿Qué es el trompo? ¿A qué deben de venir? El trompo Museo Interactivo Tijuana Es un espacio Donde pueden aprender Muchísimas cosas Ok Entre ellas Con experimentos Muy simples Esas son cosas Que ustedes pueden encontrar En su casa Y pueden aprender Muchísimas cosas Tenemos una sala De tecnología De ciencia Del juego De Tijuana Entre otras cosas más Y todo es conocimiento Que ustedes se van a llevar Así es amigos Imagínate aprender jugando Porque aquí estás aprendiendo Conocimiento Y estás jugando ¿Verdad? Si quieres saber más de esto Y quieres realizar más experimentos Pues ya lo sabes Acompáñenos acá Al Museo del Trompo Y bueno pues vamos a ver Que otras sorpresas Tienen nuestras compañeras Y sin más que decir Pues Vamos con ustedes Amigos Pues que tal les pareció Esta cápsula Que nos hicieron Nuestros amigos Del equipo De Tijuana Donde están En el Museo Del Trompo Mágico Y pues Nos enseñan Que hicieron Un experimento Donde atraviesan Una bolsa De plástico Con unos lápices O con unos colores Y no se derrama Ni una sola gota de agua Y la verdad es que yo Al momento de ver Ese experimento Yo dije No, no creo que sea posible Porque como es posible Y ya lo había visto anteriormente Pero como les repito Pues yo no creía en eso Yo decía Claro que no se puede Porque pues obviamente Si le haces un agujero Pues obviamente Se va a derramar agua Pero pues nuestros amigos Nos explicaron Que básicamente No se derrama el agua Por la elasticidad De la bolsa O sea Del plástico Básicamente Porque al ser un material Pues elástico O que se puede estirar Pues al momento De atravesar La bolsa Con el lápiz Pues yo creo que Como que se ajusta O se moldea A la forma del lápiz Y no permite Que ni una sola gota De agua Se derrame La verdad es que Eso se me hace algo Muy, muy interesante Y muy padre Así que yo creo que Si lo voy a intentar En mi casa Porque yo creo que Va a estar muy, muy divertido Pero bueno amigos Vamos a ver unos Pequeños momentos cómicos Y volvemos Vamos ya El rincón de los niños Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Vamos ya El rincón de los niños Bueno amigos Ahora si llego Una de mis acciones Favoritas Pues de todo el programa Que es El consejo Que bueno Ahora es para una amiguita Que nos dice Que no le gusta Lavar trastes Que prefiere barrer Y pues quiere saber Que preferimos nosotros O que prefiero ella Mira El consejo Que yo te puedo dar Es que yo sé Que hay cosas Que no nos gusta hacer Por ejemplo A ti no te gusta Lavar trastes Pero Pues yo creo que De vez en cuando Pues si estaría bien Decirle a nuestra mamá Así como de Ay mami Te ayuda a lavar los trastes O te ayudó a barrer O te ayuda a hacer Algo de la casa Pues porque yo creo Que a ellas también Hay cosas que no les gusta hacer Y pues yo creo que De una u otra manera Por su obligación O así Pues lo tienen que hacer Entonces no creo Que les caiga mal Pues un poco de ayuda De nuestra parte Y sobre que prefiero Entre Lavar los trastes O barrer La verdad es que Ninguna de las dos Yo prefiero Trapear Porque no sé Como que Lavar los trastes O sea Si me gusta Pero a la vez no me gusta Porque no me gusta Estar así Ay tallando Y barrer No sé barrer Pero bueno Díganos ustedes Que prefieren Y ese es el consejo Que yo te puedo dar Espero que te haya servido Mucho mucho Mi consejo Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bueno amiguitos Ya estamos En el consejo Y el consejo Es de Un niño Que no le gusta Limpiar Los trastes Le gusta Más barrer Que limpiar Los trastes Y dice Que a nosotros Que nos gusta más Y Natalia A ti que te gusta Hacer Limpiar los trastes O barrer A mi me gusta más barrer Porque es más fácil Yo digo Pero no sé ustedes Ok Estoy de acuerdo Con eso Ahora tú Dinos Que te gusta más A mí me gusta más barrer No sé por qué No sé por qué Pero me gusta más Es más fácil para mí Porque lavar los trastes Cuando hace el día Pues se te congelan Las manos bien feo Y barrer No No sé Tengo que Las tienen más calientitas Así para barrer Bueno Sí es cierto Pero si tenemos agua calientita Pues también podemos lavar los trastes Con eso nos calentamos las manitas Así Y pues Ah mira Ah mira ¿Qué te gusta hacer? Barrer o limpiar los trastes A mí me gusta más Creo que soy la única No sé si a ti te gusta más barrer los trastes Pero a mí me gusta más lavar los trastes No sé por qué Cuando barres Mi mamá me dice Tienes que mover tu cama Tienes que mover tu abuel Tienes que mover tu tocador Tus casitas Y yo No Mejor lavo los trastes Mami tú barre Porque o sea Y aparte mis muebles están pesados Entonces yo digo Uy Y yo Ah y cuando barro Le digo mamá Ya barré Y ella ¿Qué es esto? Y yo Ay Y lavar los trastes Pues nada más los lavo Ya amiguitos A mí me gusta más lavar Lavar los trastes Bueno A mí me gusta más Creo que también Lavar los trastes Porque A mí barrer Como que se me hace Un poquitito difícil No sé Pero Yo me tardo menos Lavando los trastes Pero Mi mamá nunca me deja Lavar los trastes Mamá Déjame Y bueno ¿Qué tal si vamos A un corte comercial? Pero regresamos Rapidito Vamos 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 ya Al rincón De los niños Vamos ya Vamos ya El rincón de los niños Bueno, oh, Graciela, ¿dónde estabas? Sí, estamos aquí en el parque Ok, está bien, ahorita voy por ti, bye Chicas, les voy a encargar mi teléfono Cuídanos mucho de su hermana pequeña Sí, bye Bye, bye ¡Ey, tu bolsa! No sé ustedes, pero yo voy a cuidar este celular No, yo lo voy a cuidar Porque a mí siempre me lo encargan ¡Pero es mi cumpleaños! Además, yo soy la más grande Tú pones tu teléfono y tú eres descuidada Ay, está bien Además, estoy algo aburrida Y estoy segura de que mi hermana va a tardar mucho en llegar Sí, es cierto, María José Pero más al rato se les va a ocurrir Que podemos jugar Sí, está bien Oigan, ¿y si vamos a hacer el jueguito de manos? Sí, suena muy divertido Mayo Oigan, ¿saben que sigo aburrida? Yo digo lo mismo ¡Ya sé! Tengo una estupenda idea ¿Cuál? ¿Y si jugamos con el teléfono de nuestra hermana? Yo digo que no Porque nos puede cachar usándolo Y ustedes nos van a meter en problemas Yo me voy a meter en problemas ¿Por qué a ti? Solamente préstamos un ratito de nada más para jugar Por favor Ok, ya, ya Toma Oye, María, ¿y si nos metemos a Facebook? Sí, qué buena idea Pero no tengo Facebook ¿De qué te ríes? ¿Acaso tú tienes? Eh, no Ay, ¿de qué te ríes? ¿Tú también tienes? Ah, no No, ¿verdad? No Oigan, yo me sé la clave del celular de nuestra hermana ¿Y si nos metemos a su Facebook? Sí Ay, ¿cómo se hace eso, María? Ay, Fer, solamente prendes el celular y nada más Yo ya sabía Se prende de aquí Sigo pensando que esto no es una buena idea Solo será un ratito, Fer Oye, niñas, miren, miren Ya entré Aquí dice que me está saludando a un tal Enrique ¿Saludado tú también? Espera, me está diciendo que le mande una foto Mándale a la de la playa a la que te tomé Pero primero tengo que decirle que yo no soy mi hermana Oh, dile que nuestra hermana no está Dice que con mayor razón le mandé una foto mía Mándale a la de la playa, María Bueno, sí, esa está muy padre A ver, ¿dónde la guardaron aquí? Chicas, ya creo que ya deberíamos de De dejarla aquí Ya me está dando mucho miedo Ay, Fer, no seas exagerada ¡Qué miedosa! ¿Es en serio, Fer? ¡Listo! ¡Ya se envió! Y ahora me está pidiendo mi correo electrónico Mándale al mío también Se ve que es buena onda Tú sí sabes Chicas Yo creo que hasta aquí ya paramos Yo creo que Esto no está bien Creo que esto no está bien ¡Wow! ¡Dios mío! Mira lo que te está diciendo Te está diciendo que le des tu teléfono Ay, no tiene nada de malo, Fer Qué exagerada, Fer Que se pongan de acuerdo para mañana ir al parque ¡Sí! Y además, Fer, no tiene nada de malo Porque es amigo de nuestra hermana ¡No! ¡No! ¡Lo borré, lo borré! No, no se preocupen No le dio gente ¿Me mandan tú y yo también? Sí, por favor No, no Esto no es bueno ¿Sabes qué dice? Que vaya con mis aguimigas mañana al parque ¡Qué padre! Ahí viene Gaby Ahí viene Gaby Miren ¡Rápido, rápido! ¿Qué le digo? Dile que sí ¡Dámelo! 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 ¡Ya viene Gaby! Ya Chicas, ya llegué ¿Cómo se portaron? ¡Bien! ¡Bien! Pásame mi teléfono Toma tu teléfono Niñas, usaron mi teléfono, ¿verdad? Eh, no No Sí, Fernanda Tú estás muy nerviosa Te veo hasta sudando No, es por el calor Este calorcito está muy muy fuerte Y estamos hasta sudando Sí A ver, no digan nada Estoy viendo que se metieron a mi Facebook Fue idea de Fernanda Fue idea de Fernanda Fue idea de Fernanda Fue idea Tú fue idea de ella Fue idea de Fernanda Fue idea de Fernanda Ahora sí llegó la hora De la despedida El momento más triste del programa Pero como todo lo malo tiene que pasar Pues la despedida ha tenido que llegar No me puedo despedir sin antes mandarle un gran gran saludo A nuestro queridísimo productor El señor Luis Roque Le mando muchos saludos Muchos abrazos Y muchos besos También al equipo de Tijuana Al equipo de aquí de Guadalajara Al equipo de Venezuela Al equipo de Bolivia Y pues obviamente A todos ustedes que nos están apoyando cada sábado Que están viendo el programa Que están al pendientes Muchísimas, muchísimas gracias Los quiero mucho Y nos vemos hasta la próxima Bye Y amiguitos Ya llegó la parte más triste de este programa La despedida Pero no nos vamos a ir Sin unos tantos pequeñitos saludos A las personas que queremos O que nos ven en el rincón de los niños Y tú empieza ¿A quién le quieres mandar saludos Natalia? Yo le quiero mandar saludos a mi mamá A mi papá que está aquí Que me llevó Y estoy muy feliz que esté aquí A mi hermana A mi gatita A mis dos perritas A toda mi familia A mi mejor amiga Mi maestra Y ya Y ya Muy bien Un saludo muy especial para Don Roque Ah muy bien ¿Eh Roque? No se olvidó de usted ¿Y tú a quién le quieres mandar saludos? Quédate Yo le mando saludos a mi mamá A mi papá A mi abuelita A mi abuelito A mi papá A mi tía A mi tío Porque mañana vamos A mi prima y a mi primo Que mañana vamos a ir a buscar huevitos En Estados Unidos Y también le mando saludos a Luis Roque Muy bien Muy bien ¿Y tú a quién le mandas saludos Brian? Yo le mando saludos a mi mamá A mi papá A mi hermano A mis dos perritas Le mando saludos a toda mi familia A Luis Roque Al equipo Al equipo de Guadalajara De Venezuela De Argentina De Colombia Y No me acuerdo si hay otros más Pero por si acaso Saludos Muy bien Tienes razón Tienes razón Porque ya ni sé cuántos programas hay Creo que nos tiene que informar más Porque ya ni sé cuántos programas hay En el rincón de los Yo le mando saludos Yo le mando saludos A Luis Roque Al equipo de Guadalajara De Argentina Al de Bolivia Y al de Colombia Y muchos más Como dice mi compañero Brian También le mando saludos a mi papá A mi mamá A mi hermanito Que ya cumplió Dos años ayer Ya Amiguitos Desde que cumplió un año Habla mucho Yo creo que a los dos años y medio Ya va a hablar Que dice muchas palabras Dice Isha Isha O dice Mamá ven Mamá ven Y O cuando quiere comer Dice Am Am Y Te mando saludos a mi nana A mi tata A mi abuela A mi abuelo A mis tías A mis tíos Y muchas cosas A toda mi familia Ay Le mando saludos a mi sobrinito Que cumplió cinco meses ayer Justamente igual que mi hermanito Bueno ¿Qué tal Si despedimos Cantando la canción Del rincón de los niños Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar El rincón de los niños ¡Va! 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 ¡Va!